Calimax también logró crecer, sobrevivir y también transformarse en una empresa moderna, institucional, en donde contamos con un cuerpo directivo profesional y más de 6 mil colaboradores. Y siendo hoy la empresa de autoservicio de mayor arraigo aquí en Tijuana y en todo el estado de Baja California. Este gran logro no ha sido fácil y también hubiera sido imposible sin todo el apoyo de los 6 mil colaboradores actuales y los que ya no están aquí, pero que en su momento aportaron mucho a esta empresa. Ustedes han comprendido bien que es importante el crecimiento y expansión económica, pero que este debe hacerse con una alta responsabilidad social y también con responsabilidad con el medio ambiente. Y es por ello que a la par que generan más empleo, hayan decidido comprometerse con un crecimiento de negocios sustentables al promover el uso de bolsas para el mandado ecológicas, optimizar el uso y tratamiento del agua, además de impulsar la utilización de tecnología LED en su iluminación, junto con la colocación de domos en sus instalaciones para usar la iluminación natural. Yo soy un convencido de que debemos impulsar el desarrollo, pero no a costa de nuestro entorno natural y por eso hemos impulsado una agenda verde que ustedes de alguna manera refrendan con estas acciones. Ustedes no se amedrentaron con la llegada de nuevas firmas nacionales o extranjeras en su sector, sino por el contrario, tomaron como acicate ello y ahora son la cadena de supermercados más sólidas del noroeste del país. Y claro, como buenos tijuanenses, sabemos que estas decisiones que significan beneficios para la gente, para nuestra gente, deben ser apoyadas y recompensadas. Ante ello, es que hemos puesto desde el gobierno la parte que nos toca, otorgando el estímulo que establece la Ley de Fomento a la Competitividad del Estado, que nos va a permitir que Calimax logre un ahorro de 8.9 millones de pesos en su pago de nómina, gracias a las exenciones que hemos otorgado en materia del impuesto sobre nómina. Con ello, refrendamos nuestro compromiso de ir de la mano con quienes contribuyen al progreso de la entidad. Las noticias en tijuanapres.com llegan hasta ustedes en parte gracias al patrocinio del Seguro Popular. Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafílate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado.